La verdad y la vida es el tema que este año la iglesia ha adoptado para la fiesta de San Buenaventura. Ayer se iniciaron las novenas que prometen estar llenas de mucha fe con el objetivo de que todos juntos oremos por la paz de este municipio. La verdad y la vida es el tema que prepara la iglesia católica cuando se dio inicio a la novena de las fiestas patronales San Buenaventura. El sacerdote John Reina, coordinador de esta celebración, indicó que esta es una fecha en la cual se permite honrar y venerar a San Buenaventura, rogando que interceda por los habitantes de este municipio para que llegue la tan anhelada paz. Y estaremos durante estos nueve días celebrándole a nuestro santo patrono, pidiéndole a él que interceda por nosotros, que nos ayude en este momento tan difícil en que estamos viviendo en Buenaventura, que nos ayude a cambiar muchas cosas que tenemos que cambiar. Dijo que la situación de orden público de Buenaventura no es la mejor, por ende invita a todos los feligreses para que asistan a las novenas de San Buenaventura, acercándose al santo patrono para que evite revivir las épocas de terror registradas en el pasado. Precisamente tenemos esa, la temática que hemos escogido, tiene que ver con toda la problemática que estamos viviendo, por eso hemos colocado algunos letreros que representan lo que se está viviendo. Vemos allí la violencia intrafamiliar, vemos también la extorsión, vemos también el desplazamiento, vemos también el secuestro. Serán nueve días de celebración para que la comunidad participe de estas fiestas tan importantes para la ciudad, que culminan el 14 de julio con los 471 años de fundación del bello puerto del mar y a la espera de la confirmación de las tradicionales verbenas como la de la playita el 15 de julio. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!